¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo y buen chico el Cactus Jack en otro que hicimos capítulo, episodio de nada menos que los Simpsons Springfield Como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, consola o cualquier cacho y gacho tecnológico Compradre chiquitas, muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este queridísimo capítulito donde seguiremos avanzando con todo, compadre Así que, bueno, vamos a ver por acá Comprar leche, bueno, ya están pidiendo algunas misiones por ahí Pero antes de todo, vamos ¡Uh! 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 ¡Qué buenísima suerte, compadre! ¡Qué buenísima suerte! Lo guardamos para el blogcito, ya sabes que me encanta compartir ahí Entra al blog, por favor Un trabajo perfectamente bueno Recoge tu recompensa, perfectísimo Ya tenemos eso Entonces, bueno, ahí vamos bien Bien, 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 Apu y Sanjay Se reconcilien, ahorita tenemos que Se reconcilien, vamos ahí Enhorabuena has completado Dolor del Chocolate 11 Enhorabuena has completado, como me gustaría Que fuéramos 2, perfecto Seguimos Completando misiones tras misiones, ya está muy bien Enhorabuena has completado Krusty El Colorista Caballar 2 Recoge tu recompensa, perfecto Por acá Bart ya nos pide una misión Vamos a ver que es lo que nos pide del The Economist Algo ahí, acerca de los niños que van cartas De quejas, 8 niños en total Pero ahorita los mandaremos, con calma Con calma, que tenemos un buen por acá Enhorabuena has completado, buscando un amigo para el fin De esta actualización 3, recoge tu recompensa Bienísimo Por acá, el queridísimo Nelson Nos sigue solicitando una misión por ahí Buscando un amigo para el fin de la actualización 4, hacer que la base de datos se paralice A sí mismo, ok Ok, ok, ok Buenísimo, nos llevamos todo esto Espera, espera Vamos a usar el poderísimo De dulce que tenemos acá Ya sabes que siempre he preparado Y nos llevamos el impuesto que tenemos por acá Bueno, ya nos están solicitando por aquí La bonita de March Hacer que los padres informen sobre la conducta En la prueba de una profesora Hacer que Skinner esconde abajo de su escritorio Ahorita lo hacemos Con calma, con calma Nos están metiendo a misiones Por todos lados Nos vamos a ir preparando Hacer que Mobus Pee a March Hacer que Arty Spee a todo el mundo Ok Tigo, con serenidad Con calma No hay que acelerarnos Este... Se me olvida por acá Nos llevamos esto sin... Bueno, esto de acá También nos llevamos por acá Conseguido un nuevo bueno El lugar más cruce de la tierra Coge tu recompensa Buenísimo Y ahí seguimos Ahí seguimos Cruce de la tierra Acerca Nelson Ve al espectáculo Cro-Vacias Fíjate que... Venga, venga Nos están dando misiones A diestra y siniestra Entonces Un buen de misiones Que estamos teniendo por acá Un buen de cosas De personajes Ya llegamos a ciento Tantos mil Entonces está súper bien Ahí está A todo dar A todo dar Ok Perdimos No importa No importa No importa Compadre Lo importante Todo el dinerico Que tenemos de este lado Ok Aquí vamos a prepararnos Aquí también nos vamos a seguir preparando Que viene de este ladito Nos llevamos esto Can por allá Espera Por acá Este muchachón Aquí pondremos estos a chambear Tigo aprovechando Son bastantitos De hecho estamos a solamente Tres rosquillitas De comprar al profesor Flynn Y el próximo bono De hecho será Ahí Acerca los ciudadanos Compren leche en el baladuque Recoger Ok Falta esto De una vez los colocamos Faltarían dos Por allá Lo colocamos Bueno lo recogemos Seguimos avanzando Este copa no sé por qué siempre llama la atención En su animación Pero bueno Ok Siendo mal No recuerdo Creo que dejamos algunos personajes Con misiones de Si no me equivoco Con algunas misiones De cuantas horas Acerca Elizabeth Al espectáculo Acerca Nelson Bueno Es que Nelson está por acá El espectáculo de Corracia De hecho tendría dos Pero es más importante Aquel No Ahorita nada más Lo que quieras aquí Completar a todos Ya para llegar a los Doscientos Oye no me voy a equivocar Por ahí Y gasto mis rosquillitas Hay que tener mucho cuidado Porque este juego No perdona Recordemos que es un juego Ojeis Carnales Ojeis El jueguito Ok Comprar leche Informar sobre la conducta Inapropiada Vamos a mandarlo por allá Comprar leche Sesenta minutos No Sabes que Lo vamos a mandar por acá Porque recordemos Que tenemos como Atorada esta misión Donde nos darían A este edificio Entonces Pues bueno Tenemos ciento veinte mil Que de hecho Yo creo que los vamos a ocupar Para comprar Un pedacito de tierra De este lado De hecho Por acá Nos regalaron Un pedazo de tierra Está súper bien Pero Pero bueno Lo guardamos esto Porque también Me va a empezar a llenar De cosas Bueno Y es que también Son ciento veinticuatro Y es bastante dinero Lo que se empieza a ocupar Hay que tener un poquito De cuidado Pero no importa Aquí aunque Nos aturemos un poquito No importa Misión Eligir A todo el mundo Ok Creo que esa es su misión Espero sea su misión Si no hay valio que son Esconderse Debajo de los escritorios Doce horas Lo mandamos March Tiene por acá Hacer que los padres Informen sobre conducta Inapropiada Ok Entonces March ya la mandamos Serían Uy ¿Cuánto vales tú? Uy 60 Uy 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 ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? ¿Qué dirías compadre? ¿Qué dirías chiquita compadre? Si nos alocamos Si nos alocamos Tenemos 140 rosquillas Nos alcanza para comprar A Kearney Que apenas me interesa Que se llama así Ese cabrón Y comprar A este valedor O sea Compramos a Kearney Y podemos comprar A Juan Topo Podemos comprar Dos Dos personajes O sea Dos personajes Que caerían súper bien O O nos esperamos Es que dos personajes más Y Premium Pues Estarían súper bien Porque son dinero Que ganamos Venga Vamos a jugárnosla Hansel Topo Viene Venga Me la juego Me la juego Compramos al Topo Uy Perfecto Adolescentes Gritones Y Topos Completa Completa Carnal Completa Mira Sin querer Ya la completamos esta Set completado A todo lo que da A todo lo que da Juan Topo Bienvenido a la familia Ok Espera 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 Bueno Vamos a ver las misiones De Juan Topo Ah Espérame 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 Aquí como va Dos días Dos días A mero por acá A lo mejor dirán Cactus Es que la pensaste mucho No, 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 no Hay que hacerlo Hay que hacerlo Compadre Hay que hacerlo Ok A ver Tenemos 121 Ok, ok Espérame 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 Calma Calma Es que aquí Lo de esto De los De los chamaquillos Los chamaquillos De ahora compadre Es que aquí ya tenemos Es que más personajes También Ah Es que aquí Fíjate que Disco es tú ¿Cuánto vale Disco es tú? Uy El hombre abeja También vale 60 Es que podremos comprar A Kearney El hombre abeja Es que fíjate No son caros O sea Realmente 60 Nos quedan 87 O sea Aquí la pregunta es Si no la jugamos Podríamos comprar A El hombre abeja O Ayuda en hate Fíjate Ayuda en hate Y Kearney no ¿Sabes qué? Hombre abeja Hombre abeja Hombre abeja Hombre abeja Que es mexicano Igual que yo Así que De una vez Lo compramos Famosos De tercera Fíjate Y es el segundo Uf Está casi incompleta Carnal Me faltan un buen Pero todos los que me faltan Bueno Ok Vamos a ver Hacer que el hombre abeja el gorro Diga Ay Dios mío No mamá Ay Chihuahua Ay Dios mío No mamá Ok Perfectísimo Bien Noventa Espérame 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 Es que Esas no son tan prioritarias Si sale por acá Informar sobre conducta inapropiada Espérame Espérame Es que Creo que ya mandé a varios ¿No? A ver Vamos por pedazos Vamos a ver las misiones que tenemos de este lado ¿No? Springfield Hile Obviamente Springfield Hile Por acá Cerca Crusty No sé Estamos bloqueados Mejorar el bloque de lujo Nivel 4 Ahí va Ahí va Nada más tenemos que seguir haciendo por allá Apo y Sanjay Ok Apu se desocupa ya Nos quedamos con 27 Pero Ahora sabes que va a ser nuestra prioridad Juntar otras 60 rosquillas Sin gastar dinero Y con esas 60 rosquillas Nosotros comprar al otro personaje Al Kearney Este Y tenerlo ¿No? Bueno Vamos a esperar aquí tantito Bueno Esto ya está Ok Apu De una vez Nos esperamos Fíjate No te regalan nada Manchados 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 Pero bueno Para empezarlos a dejar ahí Apu siempre me sirve mucho Pero Bueno Ok Reconciliarse Dos horas Van para allá Ok Por acá Cerca de los niños Escriban cartas de queja Ok Ahí están los niños ¿No? Ah chingos Están los niños Pero bueno Ok ¿Cuántos son? Bueno Es que en sí Creo que hoy ya ni vi ¿Cuántos eran? Ah Es que me acordé Porque quería comprar al Kearney Es que Es que Cornei son 500 Escribí cartas de queja Bueno Vamos a dejar a Milhouse Ahí hay los pendientes Ah Eran 8 Creo que sí Ya tengo los 8 ¿No? A ver Son 1 2 3 4 5 6 No Me faltaría Me faltaría Pero bueno Con calma Con calma Mientras tanto Vamos a volverlos a dejar por acá Por acá Los ponemos Ahorita vamos desocupándonos Y vamos a ir dejando Misiones Que se requieran ¿No? Aquí Juan Topo Ahora sí Rodar Un corto Ok Juan Topo Tú empieza tu misión Juan Topo Tú empieza tu misión No hay pedo Carnal Que Lo que queremos Es el dinero Esos dos personajes Es un dinerito extra Que nos cae Así que Pues bueno Bueno Prácticamente vamos a mandar A todos 12 horas Así que Pues bueno Vamos a mandarlos 12 horas Pero también Algunos ¿Cuántos me están solicitando De la compra de leche? 5 ciudadanos Ok 1, 2, 3, 4 5 Ahí está Ahí está Ahí lo dejamos 5 ciudadanos Este 5 ciudadanos Deberían de llegar Vamos a ver por acá Nos llevamos esto Ok Ya estamos lleno Net Ok ¿Sabes qué? Es que están solicitando Todos Lo de la conducta inapropiada Así que va Venga 12 horas Son 400 Todos caen súper bien Así que Todos van para allá Bien Que así sea Todos van para allá Informar sobre Conducta inapropiada Comprar leche Ok Pensé que me estaba Solzando lo de Colocidad Bueno es que también Me manda 60 Pero estaría bien Para todos Dejarlos en un solo sitio Y el siguiente Episodio Venimos y reconectamos Dinero de un solo Trancaso Venga pues Como lo hacemos Es que ya tengo Todos Pero Porque si me tardaría Un poquito más Pero bueno No importa Muy bien Así lo vamos a hacer Súper bien Tenemos nuevos personajes En este capítulo Tenemos nuevas cositas Eso ha estado Súper genial Seguimos subiendo El costo de Springfield High Lo cual Lo cual está Súper hello Lo cual está Súper genial Así que Pues está De maravilla Pues bueno Compadre Chiquitas Vamos a dejar Este episodio El día de aquí Aquí nada más Vamos a dejar Reproduciendo esto Bueno Aquí colocándolos Espero que se hayan pasado Como siempre Dejar su bonito like Like si gustó Dislike si no gustó Compartir el video Y nos vemos En otro capítulo Saludos de su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Un abrazo Y hasta el siguiente video Bye bye